Les haremos unas palabras a la licenciada Rosario Díaz para que nos acompañen todos, por favor. Buenas tardes. En los años 80, un programa muy popular de Estados Unidos invitó a un arquitecto muy importante a una entrevista. Este arquitecto se llama Philip Johnson. Él era el reconocido diseñador urbanista que estaba de moda en esa época. Precisamente había ganado un premio que lo reconocía como el mejor arquitecto del mundo en ese momento. En la entrevista, la entrevistadora le preguntó, ¿cuál ha sido el edificio más difícil de construir? A lo que el arquitecto sorpresivamente respondió, ninguno. Construir una casa es mucho más difícil que construir un rascacielos. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a la inauguración de esta casa de gestión en San Martín Texmeluca. Señoras y señores, Rosario Díaz González les da a todos ustedes la más cordial del mundo. Por nuestro San Martín, hoy estamos poniendo nuestro granito de arena. Hoy no solamente estamos creando un refugio que cobijará los ideales del cambio, los ideales de nuestra cuarta transformación. Lo que tenemos aquí es un hogar, donde todos los texmeluquenses podrán encontrar siempre una mano amiga. Esto que ven aquí, esta casa de gestión que hoy nos tiene a todos reunidos, es la piedra angular de un nuevo rumbo. Lo que estamos inaugurando aquí es el primer paso para lograr que San Martín sea diferente. Porque con ustedes lograremos que San Martín tome un nuevo rumbo. El inmueble que tenemos aquí a nuestras espaldas materialmente no es nada. Los edificios son más fáciles de construir, pero son más fáciles de derrumbar. Son los lazos los que perduran para siempre. Ayudemos todos en unidad para que esta casa de gestión dure para siempre. El proyecto que tenemos aquí y con la cuarta transformación es más grande que cualquier diferencia que podríamos tener entre nosotros. El progreso que buscamos para San Martín y todas sus once juntas auxiliares es para beneficio de toda esta sociedad. Trabajemos unidos, trabajemos en conjunto, trabajemos hombro a hombro y seamos parte de esta cuarta transformación que nos viene demostrando que el cambio es posible. Que las revoluciones son para beneficio de la sociedad, para que los tiempos cambien. No necesitamos violencia, necesitamos paz, necesitamos unidad, necesitamos conciencia, necesitamos corazón, necesitamos ser uno. Necesitamos, como fue, estar presentes con el alma, con el cuerpo, con el corazón. Ser partícipes de los eventos que tenemos para esta sociedad, para su transformación y para un mejor futuro. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Los invito a, según el cronograma del programa, a pasar a visitar la casa de gestión, perdón. Muchísimas gracias.